¿Qué tal? ¿Cómo están gente? Mi amigo Carlos Garza, en un nuevo video aquí en Garza Outdoors Aquí Con respecto a A uno de los clientes Que vino hoy en la mañana a preguntar Sobre presupuesto Para adquirir un arco Presupuesto para Ya les había hecho un video parecido yo Presupuesto para la compra de un arco O que me conviene más Si arreglar un arco viejito Que yo ya tengo ahí O Comprar un arco nuevo Miren, aquí Hay un montón de variables Porque Te vas a ir primero que nada Y Es la primer causa De error de una persona que va a empezar En arquería y va a comprar algo Marca Marca Desde ahí ya está frito Desde ahí ya Ya te fuiste de nalgas Porque Ya le pasó a esta persona Esta persona adquirió un arco Browning Que fue un regalo De otra persona Pero Te das cuenta Que viene con el pensamiento De que no Es que es un Browning Y le digo yo Si pero mira Es un arco muy viejito Este Ya presenta características físicas De maltrato Ya está Muy dañado Quien sabe Si las poleas Los ejes Estén funcionales Quien sabe Si la cuerda resiste Porque es una cuerda de cable De esas que venían Forradas con plástico Te falta la guía de De las cuerdas Te falta la mirilla El pit side Te falta la brida Te falta el estabilizador Te faltan flechas Te falta cuiver Este Te vas a gastar Jodidito Jodidito Y de medio uso 2500 pesos De accesorios Ya Ya de medio uso Para metérselos a un arco Que a lo mejor No vale Mil pesos Que a lo mejor No te conviene Ni armarlo Porque no sabes Si es seguro Armarlo No sabes Si Si está funcional Lo vuelvo a repetir En el mejor de los casos Que funcione Te vas a gastar 2500 pesos En accesorios usados Para ese arco Pudiéndote comprar Con 3500 pesos 3000 pesos Otro arco Voy a mostrarlo aquí Como este Que también es un arco viejito PC Pero que ya trae su cuiver Trae todos sus accesorios Viene con el gatillo Trae el estabilizador La brida Y está funcional 60-70 libras Y aun cuando es un arco viejito Ya trae su mir Ya trae todo Ya viene completo armado Y sabes que está funcional Si En el otro arco Tu vas a investigar A ver si funciona Y todavía ponerle Pintai La guía de las cuerdas Marijar si El proponsobreche Está bien Checar si la mira Está bien Revisar si los ejes Y las poleas Están funcionales Es un arco de cable De acero Forrado Es muy viejo El arco Entonces Vas a batallar Si le echas cuenta Nada más de lo que es Brida Reposaflechas Fiver Las tres o cuatro flechas La mira El gatillo La guía De la barra estabilizadora De las cuerdas Te vas a meter un mineral Si lo compras nuevo Y si lo compras usado También te va a salir caro Te va a salir más caro Que comprar el arco este Completo ya con todo Y el envío Y por otro lado También puedes tener La opción de comprar Arcos de mejor marca Como este Que es un Hoy Un Rupus Un arco juvenil Que ya viene con todos Sus accesorios En tres mil pesos Si Una mira Mucho mejor Una mira de escala De rapiza Viene con su gatillo Proposa flechas Tipo cuatro Desde dos doble varillas Tiene estabilizador Tiene una brida hechiza Pero pues es un arco De poleas ya Mucho mejor Más nuevo La polea es otro tipo De poleas En otro sistema Es ajustable Si Lo puede utilizar Una persona Este De 27 Hasta una persona De 28 De jalón Una persona De Un chavito Se baja este librarquil Lo puede utilizar Un chavito de 9 años Hasta una persona adulta Y es un arco De mucha mejor marca Mucho mejor modelo Con más velocidad Es un arco Que es mucho mejor calidad Vuelvo a repetirlo No se vayan Por marcas Porque hay arcos En el mercado Que te cuestan Dos mil quinientos pesos Tres mil pesos Ya con todo Y el envío Y que son nuevos Si Pues Lo compré En las tiendas Esas en línea famosa Oye Pues es que No sé Porque no es una marca Muy conocida No 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 conozco yo De arcos No conozco Pues sea como sea Estás comprando Un accesorio Nuevo Con todos Los accesorios Si En lugar De agarrar Y meterle a un arco Que no sabes Si funciona No sabes Si sirve Si lo podrías Le jalan O no le jalan Nunca has tirado Con arco No No sabes Si en realidad Eso Te puede causar Un accidente A comprar Un nuevo Y le vas a meter Exactamente Los mismos pesos Los mismos pesitos Te vas a gastar Tres mil En comprar un nuevo Con todo completo O uno así De otra marca Y lo vuelvo a decir Las marcas Es lo de menos En esta cuestión De si yo quiero Armar un arco viejito O si quiero Comprar otro arco Porque aquí está PSE Y joyta Mismos precios Casi Todos completos Con todos los accesorios Te vas a ir al Brawling Que trae La persona esta Y le vas a meter La misma cantidad De dinero A un arco Que es 10 años Más viejo O 15 años Más viejo Si Y si te vas A comprar un arco De una marca Menos reconocida Te compras un 2022 Con la misma Cantidad de dinero Aunque no sea Una marca conocida Pero es un arco Nuevo De hace 2 años Es un modelo Reciente Si tu eres Principiante Lo que te recomiendo Principalmente Es Arrimarte Con alguna persona Que conozca De arquería De tu zona Y Llevarle tu arco Y decir Oye Me conviene O no me conviene Revísamelo Checamelo 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 Me conviene Meterle La cantidad de dinero Porque yo traigo Un apego emocional Hacia ese arco Porque me lo regaló Mi abuelito Era de mi tío Me lo regaló Una sobrina Me lo regaló Un primo Un hermano Mío finado Etcétera Y yo quiero arreglarlo ¿Me conviene O no me conviene? Si no Lo dejo de adorno Si no me quiero Deshacer de él Pero si tengo Tengo las intenciones De empezar a tirar Con arco Con principiante Tengo que buscar La ayuda Con otras personas Hay veces Que es molesto Que tú me mandes fotos Y yo te diga ¿Sabes qué? No, ya no le metas Dinero a ese arco Porque nada más Con verlo en fotos Te das cuenta Del maltrato Que trae El arco Entonces yo Prefiero Y se lo dije A esta persona A este cliente Yo prefiero Decirte la verdad Y no engañarte Y no venderte Producto Además por venderte Porque no sé Si te va a funcionar El arco Las demás personas Te venden por vender Porque ellos Lo que quieren es dinero A mí no me interesa Yo te vendo Pero te asesoro Y te digo ¿Sabes qué? No te conviene Lleva lo que lo revise Si ya no es funcional No lo utilices Porque te vas a accidentar ¿Qué me puede pasar? Me dice Pues puede que se te reviente La cuerda Y te rayes un ojo Te rayes la cara Con el cable Saques un ojo Te tumbes los dientes Te quiebran las ramas Y te des un cortadón En un brazo Te puedes Miren ya No vamos a hacerla Más larga Porque un accidente Con un arco Puede llegar a ser peligroso Hablando de presupuesto Hablando de marcas Hablando de todo Mejor Si van a empezar A tirar con arco Y nunca lo han hecho Mejor asesórense Primero Segundo Busquen algo Que esté dentro De su presupuesto Que no sea algo Super guau Que no sea algo De muy buena marca Que no sea algo Carísimo Que no sea algo Que ustedes digan No pues yo voy a empezar A tirar con arco Con el arco 2024 De la joy Porque si no te gusta Y se los he dicho En muchos de mis videos Si no te gusta Esto de la arquería Vas a terminar Con ese arco de adorno En un rincón Porque después Vas a batallar Para venderlo Y es más fácil Que vendas un arquito De dos o tres mil pesos Que a ti no te gustó Que vendas un arco De cuarenta mil De cincuenta mil ¿Si? Es más fácil Que surja un cliente Que esté interesado En aprender Y te compre algo Barato Que algo caro Porque resumidas cuentas Lo vuelvo a repetir El servicio te lo va a dar El arco de tres mil pesos Que compras nuevo En línea O el arco viejito De tres mil pesos Que compras Con el vecino Con el pariente En el mercadito El servicio te lo va a dar ¿Si? Pero mil veces Es mejor un arquito nuevo Un arquito de un modelo Más reciente Económico Que a un arco viejito Que te salga al mismo costo O que un arco Nuevo El último modelo Que te salga carísimo Véanlo Por donde lo vean Si tu eres principiante No puedes darte el lujo De comprarte un arco Carísimo Para ir a hacer Diez, quince tiros Quebrar flechas Agüitarte Porque están carísimas Y luego decir ¿Sabes que? No, no me gustó Porque fui a tirar Dos, tres animales Nomás los panas Y los mande heridos No se mueren No les pegué bien No tengo puntería No le he agarrado la onda Ya me di dos chingazos En el brazo Ya se me reventó La cuerda Etcétera Etcétera Que conozca Que sea de su zona Y díganle A ver ¿Me puedes echar la mano con esto? Nomás dame una asesoría Sobre esto Funciona o no funciona Le invierto o no le invierto Si Si le tienen mucho cariño Al arco digital Si no es así Comprense algo Que a ustedes No les duele Gastar Que no les pueda Quedarse con ese aparato Ahí parado No es accesorio Y que no vayan a batallar Para venderlo De nueva cuenta Y si a ustedes Ya les gustó Súbanse un poquito Al otro nivel ¿Si? No de trancaso Al arco último modelo Pero a otro nivelito Y ahí se la van llevando Escalonadamente Conforme vaya gustándole Conforme vaya practicando Conforme le vayan agarrando la onda Van subiendo un nivelito Porque esto no es De quien trae el mejor arco Esto no es De quien tumba más animales Esto no es De quien hace más Robin Hood Esto no es De quien Pega mejor Esto es de Cómo te sientes tú Con lo que tú traes Si estás a gusto Si estás conforme Si te gusta Si en realidad Te llama la atención Esto Y en realidad Vas a querer estar Practicando la arquería Ya sea Modo de tiro O modo de caza O siempre y sencillamente Practica en el patio De tu casa Entonces Hay que ver Qué es lo que quieres hacer Hay que ver Para qué Practica Decías tú Traer el arco Y hay que ver Qué es lo que vamos a hacer Nosotros Con nuestro presupuesto Para adquirir un arco Si invertirle A uno viejito Si compramos De regular Este costo Si compramos De alto costo Que nos vaya a servir Porque Créanme Yo he tenido Muchas personas Que me han dicho Quiero el más caro Quiero el más caro ¿Cuál es el más caro? Este modelo Estaba 15 días En llegarme a Estados Unidos Y te lo envío Perfecto Entonces te deposito Porque quieren traer El mejor arco Porque ahí los clubes A dónde van Todos traen arcos Muy buenos ¿Sí? Y quieren traer Mejor que lo que traen Los demás Pero traer el mejor arco La mejor marca El modelo más reciente No te va a hacer bueno A ti Si tú no eres bueno No te va a dar La satisfacción De ganarle a todas Esas personas Porque tú nunca Has practicado En el caso De que tú te quieras Meter en ese tema De la competitividad En el caso De que nada más Quieras mandar a la fregada A todos los demás Porque tú traes El mejor arco Viene siendo la misma cosa Vas a traer Un accesorio Que a ti No te va a servir ¿Qué les dejo este video? Déjenme su comentario Compartan Este Y antes de De invertir Y de gastar Mejor arrímense Con alguien Que les sepa La arquería Que los asesore Que los enseñe a tirar Y si les gusta Ahora sí Ya sacan sus pesitos Y van a los gastar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!